EWTN, la Radio Católica Mundial Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1, en Birmingham, Alabama EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan A solas con Jesús Se encuentra mi vida, se encuentra mi alma A solas con Jesús Y quisiera oír su voz que dice Ven a mí Tú que estás cansado y agobiado Y yo te haré descansar Nada te turbe, nada te espalde Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espalde Con ustedes en este su programa A solas con Jesús Doy gracias a Dios Hoy celebramos realmente varios acontecimientos En la historia de la Iglesia Y también, pues definitivamente Muy cerca de María, nuestra Santísima Madre Hoy celebramos la fiesta de María Reina de Cielo y Tierra Para algunos de ustedes puede ser algo como que chocante, ¿no? Y vamos a hablar con el Padre Osina de la Bastida sobre esto Y sobre muchas otras cosas Y también, pues la Iglesia celebra la presentación de nuestra Santísima Madre La Siempre Virgen María ¿Cómo es eso? Que antes en el tiempo de Jesús solamente los niños A cierta edad eran presentados en el templo Pero en este caso también, según este, pues, relato Que no es uno de los libros canónicos de la Iglesia Es decir, no es uno de los libros aprobados por la Iglesia Pero sin embargo, en la tradición cristiana Se habla de que María fue presentada al templo De eso también vamos a hablar Así que, pero antes de hacer absolutamente nada Hermano que me escuchas Hermana que me escuchas Hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario Pongámonos en presencia de Dios, hermano o hermana Gracias por estar con nosotros Vamos a orar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Alabado sea el Señor Bendito, exaltado, glorificado sea tu nombre por siempre Padre Santo Gracias por el don maravilloso de Jesús, tu Hijo nuestro Señor María se convierte en el primer sagrario de la historia El sagrario del tabernáculo es donde reposa la presencia de Dios Esas hostias consagradas que van a ser distribuidas A la hora de la Santa Misa Y ahí la hostia El mismo Jesús Su cuerpo, su sangre, su divinidad, su humanidad, su alma Reposan en el vientre santo y puro de María, nuestra Santísima Madre De todas las personas que nuestro Padre Dios pudo haber elegido Para ser la madre de nuestro Salvador Elige a una Y su nombre es María de Nazaret Y la escoge Porque al fin y al cabo Él quiere lo mejor Él quiere lo más hermoso No solamente por fuera, pero por dentro sobre todo La más pura La más perfecta de las criaturas María no es Dios María es una como tú y como yo, gracias a su mano Pero entre las personas que formamos parte de la humanidad Ella es la escogida por Dios La más perfecta Y la mejor Y hoy celebramos tu fiesta María Hoy damos gracias a Dios por ti Por la posibilidad que tenemos nosotros de mirarte a ti Madre Santa Y de decir Tú pudiste alcanzar ese grado de santidad Ese grado de perfección Con la gracia y el poder de Dios Yo quiero alcanzar ese grado de perfección Madre Santa Yo quiero alcanzar ese grado de santidad Que no es otra cosa sino que El poder imitar a Jesús el santo entre los santos El poder ser como Jesús más y más El poder decir como San Pablo Ya no soy yo quien vivo Eres tú Señor quien vives en mí Por lo tanto Si vivo quiero vivir para ti Si muero quiero morir en ti En la vida y en la muerte Quiero ser tuyo Señor Estaba escuchando esta mañana Un sacerdote que hablaba la importancia De que nosotros los sacerdotes Tenemos No debemos Tenemos que ser santos De nuevo Imitadores del santo que es Jesucristo Luchar por la santidad Luchar por la perfección Luchar por la pureza Ser como espejos transparentes De la presencia de Jesús en este mundo Tan deteriorado En este mundo Tan triste Tan vacío Tan sin Dios Para que viéndonos a nosotros El mundo opte por fijarse en nosotros Seguir nuestro ejemplo Para que también Ellos Al igual que nosotros Podamos Desplegar Presentar Iluminar Al mundo Que carece de luz Porque carece de Jesús Con la misma luz Con la misma presencia Del Señor Jesucristo Podrá ser como hizo María Cuando se presenta Ante su prima Isabel María se regocija Al ver a su prima Pero su prima yo creo que se regocia Más que María todavía Y dice la palabra de Dios Que el niño Salta de gozo En el vientre de su madre María da Espíritu Santo A su prima Isabel Y definitivamente pues Como consecuencia Al niño que llevaba en su vientre A Juan el Bautista Que bueno hermano, hermana Si tú y yo comenzamos a dar Espíritu Santo A todas aquellas personas Que se acerquen a nosotros Y el Espíritu Santo No es otra cosa Sino que el amor puro de Dios El amor que nos hace santos El amor que nos libera De todas esas ataduras De todas esas cadenas De todo aquello que nos impide Poner a Jesucristo Como centro y Señor De nuestra existencia Madre Santa Pídele a tu hijo Jesús Que nos dé el mejor vino Que nos dé la misma presencia Del Espíritu Santo Amor puro de Dios Para que llenándonos Más y más De ese amor Del cual tú estabas Total y completamente llena Podamos nosotros No solamente imitarte a ti Pero vivir amando a Jesús Hasta las últimas consecuencias El poder nosotros decir también Yo quiero ser discípulo de Jesús Y sobre todo en este mundo Difícil que nos ha tocado vivir Porque no es fácil ser cristiano En estos tiempos Pero bendito sea Dios Porque el Señor nos ha prometido No dejarnos solos Estaré con ustedes siempre No los dejaré huérfanos Y si Dios con nosotros Hermanas y hermanos ¿Quién puede estar en nuestra contra? Nadie, nadie, nadie Porque todo lo podemos En Cristo Jesús que nos fortalece Bendice a este hijo tuyo Señor Cólmalo de un deseo Cada día más grande De acercarse a ti Acercándose a María Nuestra Santísima Madre De imitarte a ti Señor Imitando el ejemplo De nuestra Santísima Madre Para que un día junto A nuestra Madre Celestial María de Nazaret También nosotros podamos Alabar tu santo nombre Y cantar por siempre Tus alabanzas Vacíanos oh Dios De lo que no es tuyo En nuestra vida Vacía esta hija tuya Padre Santo De lo que no es tuyo En su vida Y llénala Señor A plenitud De tu santo amor De tu santo espíritu De tu santa presencia Para que pueda dar Al mundo Comenzando con su propia familia La plenitud de tu amor De tu presencia Y de tu paz Bendice Señor A cada familia Que está escuchando Bendice a cada familia Señor Que está representada A través de Nuestra comunidad De radioescuchas En estos momentos Déjanos oh Dios Descansar en los brazos Santos y amorosos De María Santísima Y que esos brazos Madre Santa Nos lleven a los pies De Cristo Jesús Sabiendo que Quien tiene a Jesús Lo tiene todo Lo tiene todo Porque solo Dios Basta Bendice nos Señor Jesús Haznos como María Una oración Que parece pretenciosa Pero lo hacemos Con toda humildad Porque si ella pudo Con tu ayuda Con tu poder Con tu gracia Nosotros Podemos también Pero pedimos Padre En el nombre poderoso De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que envíe y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Señor Amén Bendito seas mi Dios Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Por todo un Dios Se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Amén Benditos a Dios Hermanos y hermanos Hoy tenemos estudio abierto Y el Padre José Estará con nosotros En breve Pero quiero darles Entonces a ustedes Yo sé que muchos Lo tienen ya El número telefónico Para que se comuniquen Con nosotros En Estados Unidos Canadá Y Puerto Rico Además completamente gratis Es el 1-833-288-3986 Repito 1-833-288-3986 Y a más internacionales Por favor Marquen el número 205-271-2985 Repito 205-271-2985 Quiero recordarles Que no solamente Estamos en las líneas radiales Pero también estamos En Facebook Así que aquellos Ustedes que prefieren Pues no solamente Escuchar Pero ver también Pues por favor Pueden utilizar Siempre Ese Pues Ese medio Que Dios ha puesto A nuestra disposición Y que por la gentileza De Marisela Hasbun Podemos Utilizarlo Y también Damos gracias a Dios No solamente por ella Pero por Pedro Aquiles También que está con nosotros En los controles Bendito sea Dios También quiero recordarles Hermanas y hermanos Que tenemos mucho material En español Disponible A sus órdenes En el Catálogo religioso DWTN Tanto los libros De Madre Angélica Como los de este servidor Están a su disposición Para más información Llamen al número Telefónico 205-795-5814 Repito 205-795-5814 Y quiero darles un par de anuncios Si ustedes me permiten Si Primero que todo Que ya llega Ya llega Si ya llega La celebración familiar DWTN Este sábado Este sábado 26 de agosto Aquí en Birmingham Alabama Están con nosotros Nuestro queridísimo Pepe Alonso Omar Aguilar Astrid Gutiérrez Patricia Sandoval Daniel Godínez Caro Ramírez Y este servidor También estará con ustedes También los chicos De Radio Católica Mundial Estarán con nosotros Si Dios permite Voy a hacer un Programa en vivo Delante de ustedes En A solas con Jesús En Radio Católica Mundial Y haré otro Con Pepe Pues Para la televisión En El programa que Él titula Nuestra fe en vivo Habrán charlas Confesiones Adoración Al Santísimo Actividades para niños Tienda de regalos Religiosos Y mucho 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 Más Culminaremos Con La hora santa En la santa misa Y también pues La procesión A la catedral También recordamos Que este El próximo Sábado 23 de septiembre Tendremos Un evento De sanación Para la familia ¿Quién necesita Una familia santa Y sana? Yo creo que Todos nosotros Esto va a tomar lugar En la iglesia Del apostolado hispano En Nueva Orleans Luisiana Junto con este Servidor Padre Pedro Estará predicando A Alex Pacheco De los misioneros De los misioneros de Jesús La entrada Es completamente Gratis Y el cupo Es limitado Así que Si ustedes Quieren participar Si quieren asistir A este Sábado 23 Para sanación De la familia Comuníquense Con el apostolado Hispano De Nueva Orleans Para pedir un boleto De Nueva Orleans De los misioneros de Nueva Orleans El número telefónico Para comunicarse con ellos Es el 956 956 Que es el área Número telefónico 424-5405 Repito 956-424-5425 Y finalmente Quiero recordarles Que estaré en Chavinda En Michoacán México El 24 y 25 de noviembre Un evento De evangelización Para familias Que se llevará a cabo En Quinta Evilú Habrá charlas Por este servidor También el padre Ricardo López De Guadalajara Estará presente Y Guillermo Valencia Que muchos de ustedes Ya conocen Estará amenizando Y pues animándonos Con la música Y también El grupo de alabanzas Evangelii Canto Tenemos confesiones Hora santa Y mucho, mucho, mucho más Para más información Por favor Comuníquense con la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Al número telefónico 383-544-0580 383-544-0580 Ya terminada Pues mis responsabilidades Para dejarles a ustedes Lo que está pasando Me da mucho gusto Pues Presentarles a ustedes Y no creo que hace falta Presentación Pero dar la bienvenida Al padre José Ignacio La Bastida Que está esperando Pacientemente En la línea Padre Bienvenidos Un gusto tenerte Gracias padre Pedro Por la invitación Y con gran gusto Poder estar con todos Los que nos escuchan Esta noche Y que bonitos anuncios Que mucha actividad Que eso es bueno Pues Definitivamente Hay muchas cosas Que se estamos tratando De lograr Y pues Si Satanás no descansa Nosotros menos todavía Podemos descansar ¿Verdad? Así es Tenemos que predicar Como dice San Pablo A tiempo y a destiempo Definitivamente Así es Padre Una de las preguntas Las preguntas que tal vez Quisiera hacerte Es acerca de la presentación De María Santísima Y esta es una pregunta mía Si no No está en la lista De preguntas Que te quiero hacer En nombre de las personas Que han escrito Pero ¿Por qué Si solamente Los niños Eran presentados En el templo? ¿Por qué Esta Tradición Claro que No es canónica Este Proto Evangelio De Santiago Pero que la iglesia De alguna forma Ha adoptado Como parte De la celebración De En relación A María Santísima La presentación De María En el templo Y supuestamente Pues Hay personas Que están Un poquito Confundidas Y querían Algún tipo De respuesta Al respecto Y también La otra cosa Es Bueno Es otra pregunta Después Vamos a ir Con esa pregunta Primero Y a ver Que tú Nos dejas saber Adelante Por favor Interesante Que esa celebración Es muy Personalmente Es una celebración Muy importante Para mí Porque La fiesta Se celebra El 21 De noviembre Que es la presentación De la Virgen María En el templo Que como dices No es una O sea No está En la Biblia No está En los evangelios Sino que está En un evangelio apócrifo Como mencionaste Pero es interesante La razón Que es Personalmente Una celebración Muy linda Para mí Es que esa fue La primera vez En toda mi vida Que oficialmente Prediqué En el seminario Como diácono Oh Qué privilegio Hacer contacto Con ese momento Ajá Sí La primera Homilía oficial Obviamente Uno está nervioso Predicar en el seminario Predicar en el seminario No es fácil Porque uno está predicando Con sus compañeros Es horrible O sea que yo fui El único seminarista Que nunca predicó En el seminario Yo sentía Que si yo predicaba Delante del cuerpo Ocidentil Yo iba para el suelo Pero no descansando En el espíritu Sino que Pero Es decir Desmayado Consecuencia Y uno se pone Súper nervioso Las manos sudando Y pues Siempre Pues es una Es una experiencia Yo me acuerdo Que llegando Estaba en la parroquia De Cristo Rey En Nueva Orleans Y regresaba Daba el seminario Y esa fue La primera asignación Que me dieron Para predicar Y recuerdo Los sentimientos De ese día Pero es una Es una celebración Linda Porque Las revisiones Que se hicieron Del calendario litúrgico Cuando Fueron dos papas Básicamente El papa Juan XXIII Y el papa Pablo VI Hicieron revisiones Antes del concilio Y durante el concilio Del calendario Y lo que querían hacer Era eliminar Todas las fiestas Que no tuvieran Una base histórica Por ejemplo Inclusive Hay santos Que no se sabían Ni si existieron Era eliminarlos Del calendario Y también Cualquier celebración Que no tuviera Una base bíblica Pero esa fiesta De la presentación De María En el templo Sobrevivió Las dos revisiones Del calendario litúrgico Y yo siempre digo Obviamente Hay una razón Porque todas las fiestas De María Tienen que estar Conectadas De alguna manera Con Jesucristo Entonces La presentación De María En el templo Que de hecho La participación De María En el templo De Jerusalén No es Una tradición Que no ha sido Vista En cierta manera Así que son Revelaciones privadas Pero hay muchos Místicos Y místicas Que si han visto El gozo de María En el templo Desde niña O sea que si hay Conexiones Con el templo Y la Virgen María Que han sido Vistas en revelaciones Privadas Pero esta celebración Era básicamente Que desde el comienzo De su vida María Imitando a su hijo Que si va a ser Presentado en el templo Como sabemos Y eso si es bíblico Pues va a haber Esa celebración Que la asemeja En cierta manera Al plan Que Dios tenía Para su hijo Al presentarla En el templo Sus padres Joaquín y Ana Que según la tradición Nuevamente No son nombres Que están En la Biblia Canónica Pero si están En la tradición De los evangelios apócrifos Padre Una pregunta Este video de Rolando Martínez De Panamá Él pregunta Señor cura Comienza Y sabemos Que quiere decir La palabra cura ¿Verdad? Y el padre José Pues más que yo Todavía sabe Porque él Maneja el italiano Muy bien Pero cura Viene de la palabra Pues encargado Acura Di Encargado De una comunidad Etcétera Pero dice Señor cura ¿De dónde saca La iglesia católica Que María Es reina De cielo Y tierra Si el único rey Del cielo Y de la tierra Es Jesucristo Ustedes dicen Amar mucho María Porque es Madre de Jesús Sin embargo Lo que ustedes Están realmente Haciendo Es igualando A María Con Jesús Dándole La categoría De diosa ¿Qué responde A esa pregunta Padre? Fíjate Rolando Yo le diría Rolando En realidad La palabra Rey O reina Pensemos Es una palabra Humana Es una expresión Humana Cuando uno Considera La realidad De Dios Simplemente Usamos Las expresiones Que podemos Pero en cierta Manera Me extraña La pregunta De Rolando Porque Es una atribución Muy humana Un rey No O sea El decir Que Dios Es rey Es una manera De tratar De aproximarnos A lo que es Dios Pero nosotros Nunca podemos Capturar La esencia De Dios O sea Que El hecho Que nos Refiramos Que haya una Referencia A María Como reina No lo veo Como que fuera Algo tan grave En cierta manera De hecho Que por ejemplo Cuando Dios Se le aparece A Moisés Y Moisés Le está preguntando Y cuando voy Al faraón ¿Quién le digo Que me manda? O sea Era una manera Como de decir Si tengo el nombre Puedo controlar Es como nosotros ¿Verdad? Que por ejemplo En los celulares Tenemos nombres De personas Sus teléfonos Es una manera Es una manera De tener Cierta posesión De esa persona Pero Dios Le dice Yo soy El que soy No le da Un nombre Sino que Dios está Por encima De todo eso Cuando hablamos De María Como reina Pues obviamente Es una expresión Pero no es una expresión Que nos debiera sorprender Como si lo estuviéramos Divinizando Al contrario O sea Es una expresión Humana De un amor Un entendimiento De la grandeza De María La otra manera Que podemos responder Esa pregunta De Rolando Es que Obviamente María Tiene un papel Muy importante En la revelación O sea Que la iglesia Ha llamado a María La nueva Eva ¿Por qué? Porque Jesucristo Es el nuevo Adán Si leyéramos un poquito La teología del cuerpo De Juan Pablo II Él usa esa comparación O sea Que está Adán y Eva Primer hombre Primera mujer Y en la recreación De la humanidad Está nuevamente Un hombre y una mujer En este caso Jesucristo Que es el hombre ¿Verdad? La segunda persona De la Santísima Trinidad Pero la compañera femenina Es la madre Es María Y entonces Si Jesucristo Es el rey del universo Pues obviamente Es un atributo María En esa relación De la nueva Eva Es la reina O sea En ese sentido ¿No? Pero nuevamente Son expresiones Bonitas Para acercarnos a ellos También En el tiempo de Jesús La esposa del rey No era la reina Era la madre del rey La que se consideraba La reina ¿Cierto? Entonces en este caso La madre de Jesús Es María Santísima Y por lo tanto Es reina Pero también Como tú estás diciendo Y qué bonito ¿No? Porque Cuántas veces A mí me han dicho Ay mi rey ¿Verdad? O que uno ha dicho Ay mi reina Yo le decía a mi madre Mi reina preciosa Pero es una especie De cariño Exactamente De acercamiento Y de hecho Que es una linda fiesta Hoy Porque hoy 22 de agosto La iglesia Está celebrando María reina O sea que La razón Esta celebración De María reina Litúrgicamente La estableció El Papa Pío XII En el 1955 Y es interesante Porque está conectada De alguna manera Con el rosario ¿No? Porque si el 15 de agosto Celebrábamos La asunción De la virgen Que hablábamos El martes pasado En nuestro programa Hablábamos Sobre la asunción Siete días después Es la coronación Se puede decir María como reina Es el quinto misterio Glorioso del rosario Y en cierta manera Yo siempre he pensado Que esos dos eventos Son simultáneos ¿No? Yo no veo Por qué iban a hacer Esperar a María Una semana O sea que estamos hablando De realidades del cielo Que no son realidades De la tierra ¿No? Yo siempre he visto La asunción Y la coronación Como prácticamente Inmediatas ¿No? En cuanto María Es asunta al cielo Es inmediatamente Coronada Como la reina ¿Verdad? En cierta manera Que es la expresión De cariño Como estamos hablando Que ocurre simultáneamente Pero la iglesia lo pone Con esa distancia Siete días Pudiéramos decir Que hoy es la octavita La octava De la asunción De la virgen Interesante Porque si bien es cierto Que María es reina Porque es la madre del rey Pues nosotros Vamos a recibir Una corona Es cierto Dice la palabra de Dios En la primera carta De San Pablo Corintios Capítulo 9 Versículo 24 En adelante No han aprendido Nada en el estadio Muchos corren Pero uno solo Gana el premio Corran pues De tal modo Que lo consigan En cualquier competencia Los atletas Se someten A una preparación Muy rigurosa Y todo para Una corona Que se marchita Mientras que La nuestra No se marchita Así pues No corro Sin preparación Ni boxeo Para golpear En el aire Castigo mi cuerpo Y lo tengo Bajo control No sea que Después de predicar A otros Me queda yo eliminado Vamos a recibir Una corona Si Y que es la corona La gloria de Dios El poder estar Santísimo Señor En la presencia De Dios De ese que nos ha creado Por amor Y que nos invita A amar Como Él nos ha amado Así que Tú y yo Tenemos Eso Que podemos esperar Que es También La corona De la victoria La corona De la vida Que es el cielo Padre Amén Definitivamente Así que Muchachos Pues A alzar velas Y a prepararnos Con nuestros barcos Para que podamos Alcanzar esa victoria Tenemos estos momentos Hacer mucho Mucho ejercicio espiritual Claro que sí Decías Agustín No sé si te acuerdas Que debemos De cuidar Nuestro cuerpo Como si fuera A vivir para siempre Y debemos De cuidar Nuestra alma Como si fuera A morir mañana Eso es tremendo Tremendo Y muchas veces No cuidamos El alma Como debíamos De cuidarla Tenemos en estos momentos Padre Una llamada Telefónica Vamos a Ver Quien nos llama Pedro Quien nos llama Por favor Muy buenas noches Padre Tenemos a Leonides Desde Texas Bueno pues Leonides Muchísimo gusto Bienvenido Adelante por favor Muy gusto saludarlo Padre Que bendición Tan grande Y rapidito A mi siempre Siempre Nuestro hermano Nuestros hermanos Esperados Me atacan Diciendo Porque andas Defendiendo A la iglesia Esa católica Para empezar Ustedes adoran A María Y María Está muerta Y el ejemplo Que más les pongo Yo es Cuando los tiene A los dos A los dos ladrones Al lado Uno le dice Si eres el hijo de Dios Pues le pete tú Y llévanos a nosotros Y el otro Reconoce Reconoce Y le dice Señor Acuérdate de mí Cuando estés En el paraíso Amén Amén Definitivamente Es decir El Señor Lo ha prometido Que vamos Nosotros A estar Con él Y vamos A experimentar De él La vida Esta vida Es pasajera Pero la vida Que Dios Tiene preparado Para nosotros Es la vida eterna Y eso quiere decir Que nosotros También recibiremos Una corona La corona de victoria Que es el cielo E imitando a María Vamos a poder alcanzar Esa victoria Que Dios tiene Para nosotros ¿Algo más Leo? A lo que voy Es eso padre Que le digo Le digo al hermanito Oiga Se lleva al ratero Se lleva al ladrón Y a su mamá La va a dejar muerta Claro Eso es muy cierto Y de hecho Que el programa De la semana pasada Sobre la asunción Ese punto De Leo Es muy importante Porque precisamente Si Jesús le promete El paraíso al ladrón Y pues Cómo no se va a llevar A María Cómo no va a estar Asunta en el cielo Yo no sé por qué Es antagonismo Contra María Santísima Es decir Cómo tú puedes amar O decir que amas A Jesús Pero sin embargo Que rechazas A la madre de Jesús Si a mí me hicieran eso Yo me sentiría muy mal Me enojaría bastante No sé Qué piensas padre Hablando Hablando Del papa Pío XII Como él fue el que instituyó Esta fiesta de María Reina Es interesante Que hay una aparición Que se la recomiendo A los que nos están oyendo En un sitio Que se llama Tres Fontanes Las tres fuentes En Roma Y es una aparición Alrededor del 1940 y pico Por ahí me parece Pero es interesante Porque era Es una aparición A un padre Y a tres niños A tres de sus hijos Donde este padre Estaba empecinado En combatir La enseñanza De la iglesia Sobre la virgen Y tiene una aparición En Tres Fontanes De hecho Que estaba Se estaba preparando Para matar a Pío XII Y es una revelación Muy bonita Porque básicamente Tanta gente Que tiene este antagonismo Contra la madre de Jesús Que es raro De comprender Porque vamos a tener Ese antagonismo Con la que fue La portadora De la palabra eterna Del padre Entonces Esa aparición De Tres Fontanes Es muy interesante Porque él se estaba De hecho Se estaba preparando Para dar una charla Y desacreditar A la virgen Y básicamente En la aparición La virgen le dice Basta ya Ya hay que parar Ese tipo de antagonismo El hombre se convierte Le confiesa a Pío XII Lo que había Lo que estaba planeando Y básicamente Pío XII Bendice Lo que estaba haciendo Le exhorta A que comunique Su Conversión Y de hecho Que si se va a Roma Se puede ir A esa iglesia De Tres Fontanes Tienen una imagen Muy bonita De la virgen Que se llama La virgen de la revelación Porque así se llama Ella en la aparición No he tenido La oportunidad De ver El lugar Pero si He leído sobre eso Pedro Si padre Y otra cosa Que siempre me llama La atención Es cuando uno Está a punto De morir De dar la vida De expirar Las palabras Que uno dice Son bien importantes Y cuando Jesús Desde la cruz Dice Hijo Ahí tienes a tu madre Yo no entiendo Que eso fue una sugerencia Para mí eso no fue Una sugerencia Eso fue una orden Claro Es decir Jesús no tenía Hermanos biológicos Si Jesús hubiera tenido Hermanos biológicos Uno de ellos Por ley Judía Tenía que encargarse De su mamá Y sin embargo No había ninguno Quiere decir Que se lo da Le da ese privilegio A Juan Y le dice He ahí a tu madre Otra cosa importante Que yo creo Que tal vez Hay muchas personas Que se dejan llevar Por las tentaciones Del maligno Y buscan todo tipo De excusas Y de palabras Malsanas Para lastimar La imagen de María Aquí la palabra de Dios En Génesis capítulo 3 Versículo 15 Dice Y esto para mí Es muy importante Haré que haya enemistad Entre ti y la mujer Es decir Entre Satanás Y la mujer Que es la mujer María Santísima Y la serpiente Satanás Dice Entre tu descendencia Y la suya Ella te pisará La cabeza Mientras tú Herirás su talón Aquí lo dice La palabra de Dios Muy claramente Sí Una tremenda profecía Que María Va a ser vituperada Va a ser dañada Va a ser lastimada Va a ser herida A consecuencia De Aún de aquellos Que decimos Que somos cristianos Pero que La rechazamos Y no queremos Nada con ella Claro Y tratamos Tratamos de combatir La enseñanza De la iglesia Por ejemplo Hay mucha gente Que dice Bueno pero Y donde en la Biblia Dice que María Nunca pecó Bueno pues No lo tiene que decir así Pero es la llena Pero si lo dice Si lo dice Pero si es la llena De gracia Claro No va a ser la llena De gracia Claro El que caritomene Que quiere decir eso En griego La llena De la presencia De Dios No queda Un ápice Sin estar lleno De la presencia De Dios Y con lo Y con lo de María Reina Los católicos Que nos están Escuchando Cuando somos Bautizados Que decimos De los bautizados Que la iglesia Que a través Del bautismo Nos convertimos En sacerdotes Propetas Y reyes Si nosotros Podemos tener Esa dignidad Porque tenemos Que quejarnos Tanto De que se le considera A María Como reina De cielo Y tierra Bendito sea Dios Y mira Y además de eso Padre Si vamos al Salmo 51 El versículo 7 La palabra de Dios Nos habla Claramente Para el judío La persona Que estaba En el vientre De su madre Era pecador ¿Por qué? Porque la madre Había pecado Todas las personas Desafortunadamente Hemos pecado Dice San Pablo Y todos nos hemos apartado De gracia a Dios Y por eso Dice el salmista Versículo 7 Tú ves que malo soy De nacimiento Pecador Desde el seno De mi madre Es decir Esta persona No había pecado Personalmente No había pecado Y por lo tanto No tenía por qué Incorrir En el pecado De su madre Pero Es que todo lo que Se absorbe En el vientre De la madre Pues lo recibe La criatura Que está en su vientre Pero en el caso De María Santísima El vientre de María Santísima Tiene que haber estado Puro, inmaculado Y santo ¿Por qué? Porque si no Jesús se hubiera contaminado Con el pecado De su madre Y los que se quejan De eso Por lo menos Están dispuestos A aceptar Que Jesús No tenía pecado O sea que por lo menos En una persona Bendito sea Dios Entonces Esa es la respuesta Ah, pero Jesús Era Dios Pero es que Esta mujer Era la madre de Dios En su humanidad La portadora de Dios Claro En su humanidad Es decir Si María Hubiera Concebido A Jesús En pecado Jesús Se hubiera contaminado Con el pecado De su madre Y eso es imposible Porque Dios Está Exento De todo mal Dios es el bien Absoluto Y Dios Se encarna Pero Dios Sigue siendo Dios Dios no deja de ser Dios Porque se encarna En el vientre de María De todas maneras Creo que tenemos Una llamada Pedro Si Padre Pedro Padre José Tenemos a Sandra Que se comunica Con nosotros Desde California Sandra Bienvenida Adelante por favor Un gusto tenerte Gracias Padre Pedro Un placer Poder Escucharlos Y agradecerles ¿Verdad? Por toda esta evangelización Que nos dan Con este aprendizaje Cada vez Sabiendo más De nuestra madre Santísima Amén Y que es nuestra Conexión ¿Verdad? Para seguir a Cristo Amén Muchas gracias Y les pedimos Muchas oraciones Por todos Los que estamos Enfermitos De alguna De un paciente O otro Que por intercesión De María Nos proteja Y nos permita Salir adelante Pues vamos a orar ¿Sí? Padre misericordioso Padre bueno Palamantísimo Te doy gracias Por Sandra Te doy gracias Por todas aquellas personas Que están enfermas Necesitadas Señor De alivio Y sobre todo Necesitada De la salud De la vida Que solamente En ti Podemos encontrar Bendice a estos hijos Amados por ti Señor Quiero pedir en estos momentos También Por todos nuestros países De América Latina Que están sufriendo Tantos problemas Tantos Tantos peligros Tantas dificultades Señor Particularmente El hermano país De Nicaragua El hermano país De Venezuela El hermano país De Cuba El hermano país De México Nuestros países De América Central De América del Sur Señor Bendicenos a todos Y que realmente Siguiendo el ejemplo María Santísima Podamos vivir en unidad En santidad Y en amor a ese Que nos amados Al extremo Que es Jesús El Señor A ti la gloria Padre en Cristo Jesús Por los siglos De los siglos Amén Señor Bendito sea Dios Padre Otra pregunta Que esta viene De Araceli Mendoza De Venezuela Dice así ¿Por qué se le llama La Virgen María La Divina Pastora Cuando el único divino Es Dios Y solo Él Soy venezolana Pero sin embargo No me gusta ese nombre Para Mamá María ¿Qué piensas Padre? Bueno Yo diría dos cosas Primero Que no todo el mundo Usa esa expresión O sea que No es que es una expresión Que todo el mundo La utilice Yo me acuerdo Hay expresiones Mi mamá Por ejemplo Cada vez que tenía Un susto O veía algo Que le causaba Un tipo de miedo Decía Corazón de Jesús Pero nuevamente Es una expresión Cuando es divina pastora Es una expresión Nuevamente de cariño Es una expresión Que es como decir Ay Dios mío O verdad Como una necesidad El invocar El nombre De Dios Y pues en cierta manera No veo Que eso equivalga A hacer a María Diosa Ni tampoco Sea exagerar Su labor María Nuevamente La iglesia enseña Claramente Que la misión de María Está siempre subordinada A su hijo Y es precisamente Por eso Que recibe Toda esa dignidad Dios la ha preparado Pero nuevamente Yo no vería eso A la persona Que usa esa expresión Estoy seguro Que no la está usando Como para declarar A María Diosa Sino que es una expresión Que se usa Para Verdad En un momento Donde uno Se asombra O algo Le motiva No es una expresión Con malicia Ni ningún tipo De error Verdad Queriendo expresar Un error De doctrina No pienso Padre A mí me preocupa Sinceramente Ese título No porque María No sea Al estar unida A Jesús No participe De la divinidad De Jesús Aunque María No es divina Pero me preocupa Ese título Porque hay muchas personas Que no lo entienden Y además de eso Pues lo utilizan Para criticar A la iglesia Y decir Ves Ahí está Una razón Por la cual Tenemos que tener Mucho cuidado Y apartarnos De la iglesia católica Porque están diciendo Que María Es divina Y hay Infinidad de gente Todos los años Que hacen procesiones A diferentes lugares Sobre todo en Venezuela Y pues A mí realmente Se me paraban A veces los pelitos de punta Porque yo digo Bueno Si por lo menos Dieran una buena catequesis Sobre el por qué Ese título Pues ya sería Un poco diferente Pero no se da Ningún tipo de catequesis No se da Ningún tipo de De No sé De De Decir Es decir Del por qué Eso es No se debiera confundir A la gente Pero a la misma vez Usamos esa palabra O sea que nuevamente Yo no he oído Que mucha gente Utilice ese título O sea que personalmente No lo he oído mucho Pero por ejemplo A veces lo decimos ¿Verdad? Si nos comemos un postre Que está muy rico El postre estaba divino Siempre yo digo No Divino es solo Dios Yo lo digo Es decir Porque tenemos que catequizar Es una expresión Sí Pero para mí Y perdona Que no esté Pues de acuerdo Con lo que tú dices Y tienes toda razón Pero Lo que a mí me preocupa Es Que no se entienda Yo puedo decir Yo puedo decir No sé El cielo está divino Y como diciendo Está muy hermoso ¿No? Pero reconocer Que el divino Solo es Dios Y punto Yo tengo que seguir Averiguando Y ahora Esta señora Pues me da a pie Yo no sé Si tengo que ir a Venezuela O donde tengo que ir Para averiguar El por qué Se le llama Divina pastora Yo comprendo Que es por su relación Con Jesús Que es divino Porque él es Dios Pero María Santísima No es divina Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que dice Alguien que sepa Lo que Lo que necesito Averiguar Porque de verdad Me inquieta Sí, me inquieta Un poco Sí Sí Pero bueno Padre Esta Esta pregunta De Damali Santa María De Ecuador Dice La oración La oración del rosario Se me hace Muy aburrida Créame que trato De disciplinarme Pero mi mente Divaga demasiado Y no me puedo Concentrar ¿Qué puedo hacer Para llegar a ser Una persona De oración? Bueno La oración del rosario Debe ser Una oración Contemplativa De meditación Es ciertamente Una de las oraciones Que no existe Desde el principio Que podemos decir De la iglesia Sino que coge Auge Mayormente En el tiempo medieval Ciertamente Santo Domingo De Guzmán Es el que recibe De la virgen Lo que ella Lo que ella menciona Como su pequeño salterio ¿No? El salterio Los sacerdotes Rezamos Rezamos La oración De la iglesia Que básicamente Se basa en los 150 salmos De hecho Que antiguamente En el breviario Antiguo Antes del concilio Vaticano Segundo Se rezaban Los 150 salmos En una semana Ahora La iglesia Lo tiene En cuatro semanas Rezamos Prácticamente Los 150 salmos Y La virgen Cuando se le apareció Santo Domingo De Guzmán En el siglo XIII Le da Lo que ella Le llama Su pequeño salterio Era una manera De 150 oraciones Donde reflejaban Los salmos Que posiblemente La gente Que no tenía Educación Que era más sencilla Pues no podían Leer De esa manera La Biblia Y siempre ha tenido Una posición Muy importante En la iglesia De hecho Yo creo que El clímax Llegó cuando Juan Pablo II Fue electo Papa En el 1978 Y unas semanas Después de haber sido Electo Papa Una de las cosas Que dijo Era que el rosario Era su oración Favorita Y eso Eso cogió Mucho auge Porque La gente Pues vio Que en el rosario No solo era La oración vocal Del Padre Nuestro Ave María y Gloria Sino que era una oración Contemplativa De meditación De ver los misterios De la vida de Jesús Entonces Yo le diría Que quizás Es hacer más énfasis En esa En esa noción Que es una oración Que no es repetitiva En el sentido De que Estamos meditando En los misterios Y si es repetitiva Es porque Al ser amado Nunca se le puede decir Te amo Muchas veces Está bueno Eso Me gusta Sí Padre Pero Danos una pauta Cómo Cómo empezar A rezar el rosario Que no sea aburrido Es decir Me has dado La parte intelectual Pero dame la parte No sé Dame la carne Cómo es que Bueno Cómo hago Me siento aquí Me paro allá Yo pienso Yo pienso Que primero La El 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 mismo La repetición Lo ayuda a uno Entrar en un tipo De De actitud Más meditativa O sea que Esto se sabe Desde los que han sido Expertos en la vida espiritual Lo que se llama Un mantra ¿Verdad? Que se repite En la misma oración Eso nos ayuda A entrar Más de lleno A la oración La meditación Que es importantísima Es sobre los misterios De la vida de Jesús Y de María O sea que estamos pensando Activamente En lo que corresponden A esos misterios Que son bíblicos Están en la Biblia O están en la enseñanza De la iglesia ¿Recomiende a su padre Que se reza el rosario completo Para comenzar O tal vez Una década Y meditar Sobre cada Cada cuenta ¿Verdad? El Padre Nuestro La María Gloria En una forma de espacio O de Sí Bueno Yo 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 creo que O sea El rosario Obviamente El rosario Tradicional Son los 15 misterios Que son las 150 Avemarías Ese ha sido El rosario Tradicional Juan Pablo II En una carta Añadió Cinco misterios Más Que se le han nombrado Los misterios luminosos Yo básicamente Yo básicamente pienso Que lo más importante Del rosario Es entrar en esa Meditación De los misterios De la vida De Jesús A través de las oraciones Más básicas Y la Virgen En revelaciones privadas Especialmente En Fátima Porque yo siempre De la visión Yo pienso Que no está En el equipo Tenemos que tener Esa Seguridad Que se nos ha pedido Y lo debemos hacer De hecho Que yo Recuerdo una anécdota De un sacerdote Católico Que estaba trabajando En Japón Y un ministro Protestante Le dijo A este sacerdote Católico Le dijo Todos los problemas Que tenemos En el mundo Es por culpa De ustedes Los católicos Y el sacerdote Se quedó Se quedó Como que sorprendido Y dije ¿Y por qué? Y dice Bueno porque ustedes Han recibido La revelación Que hay que rezar El rosario Diariamente Para la paz Del mundo Y obviamente No hay paz En el mundo Obviamente Ustedes no deben Estar rezando El rosario Y el sacerdote Dijo No sabía Que responder No tenía Ninguna respuesta Que podía decir Pero padre Por ejemplo Una persona Que es neófita Está comenzando No tiene idea ¿Verdad? Y quiere hacerlo Como me imagino Yo en este caso Esta persona ¿Tú recomiendas Que rece todo el rosario Aunque le sea aburrido O que vaya por etapas? Y obviamente Estoy evadiendo El aburrimiento En el rosario Porque pues me parece Que esa impresión De que es aburrido Por ahí no se puede empezar No podemos empezar Desde esa Desde esa pauta ¿No? Si quiere rezar Empezar con un misterio Eso no es problema Yo creo que Obviamente Pues una persona Que está empezando Tiene que primero Aprender Cómo se reza El rosario Las oraciones Son bien básicas ¿No? Y la meditación De los misterios Es bien básico Entonces Si le causa Ese problema Que Nuevamente Me parece Una falta De entendimiento De lo que es La oración Y la importancia De la oración Y a veces Pues sí Puede que haya Cierta sequedad Que estemos Más áridos En nuestra En nuestro Trato con Dios Pero yo Yo no creo Que el rezar El rosario Nos va a dar Más aridez Si estamos Pensando En lo que estamos Rezando Si estamos Rezando El Padre Nuestro Es la oración Que Jesús nos dio Cómo no Cómo vamos a pensar Que rezar El Padre Nuestro Es aburrido Es como decirle Al Señor Bueno tú nos diste El Padre Nuestro Pues no No lo vamos a rezar Cómo es posible Que Jesús Le diga A las personas Que están a su alrededor Que Que El repetir Palabras Pues No es Agradable A Dios Por ejemplo En el Evangelio Según San Mateo En el capítulo Cinco y seis Verdad No repitan Palabras Porque Al fin y al cabo No por repetir Palabras Ustedes van A justificarse Entonces Yo creo Que hasta cierto punto Muchas personas No han rezado el rosario No que han dejado De ser católicos Pero como que Eso ha repercutido En sus mentes Y la tienen aquí atrás Y dicen Bueno pues No debemos De recitar O de O de Decir Palabras Repetitivas Porque al fin y al cabo Eso es algo Que está encontrado Que Dios Está pidiendo En Jesucristo Pero sin embargo Fíjate lo que dice aquí La palabra de Dios En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 26 Versículo 44 Jesús estaba Jesús estaba en el huerto De Getsemení Y ve que sus discípulos Pues se quedaron dormidos Etcétera ¿Verdad? Y él los regaña Y dice En el versículo 44 Los dejó pues Y fue de nuevo A orar Por tercera vez Repitiendo Las mismas Palabras Es decir Y los salmos Los salmos Están llenos De oraciones Repetitivas Claro Es la manera O sea De entrar En un trance Espiritual Eso es normal Humanamente Y cuando Jesús Condena La oración De los fariseos Por ejemplo De decir muchas palabras No era por la repetición En sí Sino que era Por pensar Que por la repetición Esa era la razón De conseguir algo Es como que tenemos Que molestar a Dios Lo suficiente Para que nos conceda algo Pero ese no es el propósito De la oración Bueno Desde el punto de vista humano Pues tal vez Si me acuerdo Cuando era niño Que le decía a mi papá Papi yo quiero otra cosa No mijito Papi yo quiero otra cosa Y hasta que me daba Lo que yo pedía Pues yo no estaba tranquilo Pero en el caso De nuestra relación con Dios Es un poco diferente Porque Dios sabe Lo que necesitamos Y él siempre va a estar Dispuesto a darnos Mucho más De lo que necesitamos O esperamos Por lo mucho Que él nos ama Padre Ha sido realmente Un placer Haber compartido Contigo Tenemos tiempo Dice Pedro Bueno Pedro A ver tu pregunta ¿Cuál es? Adelante Que entonces Me da mucha pena Con los pobres ángeles Del apocalipsis Que repiten sin cesar Día y noche Santo, santo, santo Ya el pobre Dios los va a fulminar A los pobres Eso es así Hay mucha evidencia De la repetición Con sentimiento Con amor Con entendimiento De que En esta repetición No es una oración De salida Es una oración De llegada Es querer acercarnos A Dios Y el rosario Siempre Es una oración Que pues Yo le recomiendo A la gente Que nos está Escuchando Nuevamente Que mi recomendación Es simplemente Por hacer eco Lo que hemos recibido Del cielo Que la virgen Ha sido insistente En que recemos El rosario Diariamente Ha sido insistente En que se reza El rosario En familia El padre Peyton Un sacerdote americano Que promovía La cruzada De que la familia Que reza unida Permanece unida Inclusive consiguió Que hasta grandes artistas Yo estaba viendo Hasta un video La gran actriz Grace Kelly Con el padre Peyton Rezando el rosario Con él ¿Dónde vemos eso hoy? Eso ya no se ve Pero tenemos que volver A esa realidad Que volver a esa realidad Que se ignora Completamente Y pues Yo estoy seguro Que las familias Que están tratando De hacer eso Yo sé que Los hijos Pues se aburren Como decía la señora A ver a los hijos Pero padre Si realmente Si realmente Tú amas a la persona No te aburres Yo me acuerdo Cuando yo era mucho más joven ¿Verdad? Y aprende Tenía novias Etcétera Cuando yo tenía novias Pues yo le decía A la novia Te quiero Y le decía otra vez Te quiero Y le decía otra vez Te quiero Y como no me cansaba Decir eso ¿Por qué? Porque realmente Salía del corazón Entonces Tenemos que acostumbrarnos A decirle a Dios Te amo Te amo Y como pues Haciendo su voluntad Y en este caso Pues con la recitación Del Santo Rosario Y vamos a ver Que poquito a poco Nos va a gustar A tal punto Que le vamos a decir De todo corazón De lo profundo De nuestro ser Señor te quiero A través de los Padres Nuestros Que vamos a recitar Las San Marías Y de las Glorias Padre Ha sido un placer Realmente estar contigo Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Muchísimas gracias Pedro Marisela Muchísimas gracias Y a todos ustedes Hermanos Hermanos Dios Me los bendiga Abundancia Nos vemos Si es posible Este próximo sábado En la jornada Familiar De EDWTN Aquí en Birmingham Que el Señor te bendiga Y siempre Padre Hijo Espíritu Santo Amén Amén Hasta la próxima Dios mediante Basta Solo Dios Basta A solas con Jesús Se encuentra Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús EWTN La radio católica mundial La radio católica mundial Gracias.